¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feria y pues estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en Human Fall Flat y pues chicos vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a continuar en la zona medieval. Y pues chicos, perdónenme por tardar tanto en subir videos, pero pues he estado muy ocupado buscando una computadora decente para traer mejor contenido, traer más cosas, nuevos juegos, juegos con mods, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues chicos, vamos a continuar. ¿Y qué le pasa a mi pie? Creo que mi pie sigue buggeado desde la vez pasada. Pero bueno, ¿qué chicos? Vamos a continuar. Y lo primero que hay que hacer es abrir esa puerta, me imagino. Y pues una puerta y una piedra no se llevan bien. Así que vamos, hay que romper. Ahí está. No. Ahí está. ¿Por qué no se rompe? ¡Rúmpete! Ahí está. Perfecto. Adiós a la piedra. Es que con un pie es muy difícil. Ahí está. Ábrete. Ábrete. Vamos. Ábrete. Perfecto. Por ahí pasamos. Y lo siguiente que hay que hacer es subir a esa puerta. A ver. Vamos a ver. Brinco, brinco. Está. No, no llegó. Es que no sé si es por la puerta o por acá. ¿Vamos a subir? ¿Vamos? Tengo un tipo puentecito. Vamos a ver si funciona. Vamos. Vamos, sube, sube. Ahí está. Perfecto. No va a faltar llevarlo para allá. A ver, a ver. ¡Spiderman! ¡Spiderman! No. A ver. Vamos, vamos. Se tiene que poder. Ok, no, no se puede. Y se me ha caído a otro lado esta cosa. Porque ahí está. Vamos. Vamos, sube, 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 sube. Está. Perfecto. Y ahora... Es complicado. No puedo ni siquiera agarrar. La otra sería hacer palanca a esas... A esa reja. Pero... Quiero hacer primero lo del puente. A ver si se puede. Creo que no. Creo que no se puede. Ni siquiera alcanza. O sí, sí, sí. Sí alcanza. No perdemos nada con intentarlo. A ver. Vamos. Uy. No llega, eh. No, no llega. Pues vamos a hacer la palanca. Uy, esperen. Si me subo a eso... Es que no es la puerta por donde abra. Se abre para acá atrás. O también hay un cerrojo o algo así. A ver. No se ve con un brazo. Bueno. O sea, hay que quitar esto. Uy. Vamos, vamos. Salte. Y hacemos palanca allá enfrente. Sería lo más lógico, ¿no? Ahí está. Y para acá. Ahí está. Voy a ponerlo a otro lado. ¿Qué onda con mis brazos? Soy bailarina. Jo, 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 jo. Vamos. Hay que romper esto. What? Vamos. Estoy agarrando el piso. Ahí está. Creo que ya ahí adentro, ¿no? A ver. Con permiso. Y... Ahí está. Perfecto. A ver. Primera prueba superada. Y aquí... Oh, vamos a ceder un castillo. A ver, ¿cómo va a puesto? Ah, con este disparo. Y con este se baja. Perfecto. Está difícil, ¿eh? No lo hubiera subido. Ahí está. ¿Y si me lanzo yo? Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Y ahora se va afuera. Creo que ni siquiera puedo subirlo. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¿Puedo quitar la roca? ¡No! Tan cerca y a la vez tan lejos. Entonces estuvo genial. Ok, chicos. Pues les ahorré todo el tiempo que hice de trayecto todo el camino y bajar otra vez la catapulta. Y pues vamos a intentarlo de nuevo. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Sigue! ¡Perfectísimo, chicos! ¡Pasamos! Y ahora... ¡No sé qué tengo que hacer! ¿Es en serio? Ah, bueno. Está de este lado. Lo voy a pasar porque está de este lado. Imagínense que también tuvieron el otro lado. Está. Perfecto. Lo pasamos. La mano para atrás, ¿no? Está. Bien. Pero eso me imagino que es para dos jugadores o algo así. Y aquí... No sé qué hay atrás de las puertas. ¿Se pueden abrir? Creo que sí se puede abrir. No. No se puede. La otra me imagino que tampoco. Y vamos a tener que usar el carrito para chocarlas. ¿Cierto? Totalmente sí. Lo más lógico sería subir a las escaleras esas que están ahí. Vamos a comprar el carrito. Una mano a la izquierda. Una mano a la derecha. Paletas. Paletas. Jesús. Paletas. Vamos. Dos por tres pesos. Dos euros. Y... Un dólar. Y ya no sé qué no las más. ¿Qué vamos? Sube. Vamos. Perfecto. Y continuamos. Vamos a ver qué hay. Uy, 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 uy. Casi me caigo. Esta puerta está muy sospechosa aquí. Aquí. Aquí entra, ¿qué hay? Nada. Hay otra puerta. Que me lleva a absolutamente nada. Para atrás, nada más. Pero bueno, imagino que estas son para... De dos jugadores a más. Estaría genial jugar de más jugadores. Pero la verdad no sé muy bien cómo poner la de dos jugadores. Creo que en el siguiente episodio voy a ver cómo se pone dos jugadores. Y ya pues traigo más personas, ¿no? Bueno, no conocía. Si no, multijugador así con personas conocidas. A ver qué tal. Ya está. No sé ni para qué lo abro, ¿no? Creo que me regresen tanto. Ok. Esta es mi casa, chicos. Pues ya la terminé de construir. Sé que no es Ark, pero... Aquí no hay nada. Y... ¿Puedo nadar? Ah, no. Amigo. Ya sé para qué tiene que ir. Tengo que llegar justamente allá arriba, ¿no? Porque creo que el agua... Me muero. Sí, creo que me muero. Bueno, no sé. A ver. Sí, me muero. Absolutamente... Me muero. Párate, párate, párate. Vamos. Creo que sí. Es que no quiero llegar, ¿eh? A ver. Si caigo más para acá... ¿Caeré arriba de la casa? A ver, a ver, a ver, a ver. Caye, cae, 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 cae. Uy. No. Esto es una mentira. A ver. ¿Cómo lo hacemos para llegar ahí? ¿Y si llevo el carrito? ¿Cómo se llevo el carrito? ¡Paletas! Lleve sus paletas. Bueno, ¿sería lo más lógico llevar el carrito? ¿A la tarde una eternidad? ¿Es en serio? Vamos, vamos. A la derecha, no choques. Bien. Vamos, vamos. Creo que con el carrito llego. No, no me lleves al agua. ¿Qué me está pasando? Estoy loco. Aquí hay la esquinita, aquí hay la esquinita, aquí hay la esquinita. Bien. Aquí. Subo. Perfecto. Me voy a subir. Vamos, sube, sube, sube. Sube, sube. Hasta las nubes. Perfectísimo. Ahí está, llegamos. Y ahora vamos a brincar a la... ¡Uy! Casi no llego, ¿eh? Casi no llego. Ahí está. Por el pasado. Ahí está. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Y salto. Uy, bien. Y... Uy. Se me llegó, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uh! Estuvo tan cerca. Vamos a tener que llegar. Perfecto. Oigan, esta es como la foto de la portada, ¿no? Qué genial. Y acá... Tengo que ver más la puerta. Con otra roca. Creo que yo y la roca no hacemos un... ¡Uh! Alguien, ¿no? Ya nos acontentamos. Ah, ¿tengo que quitar eso? ¿En serio? Nada, se quita solo. Ahí va. Está. Perfecto. Por si acaso, no sé, si me receta el juego. No tengo ni la menor idea. Pero bueno. Vamos. Aquí dentro creo que no hay nada. Creo que las casas... No importa que las abras. Nunca va a haber nada. Creo. No sé. Este es otro carro más gigante. Vamos a ocuparlo. Uy, no lo agarré. Perfecto. Y perfecto. Lleve sus... No sé. Algo más grande que las... Que las paletas. Lleve sus paletotas. Paletotas. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Creo que se lo jalo para atrás más rápido? Sí. Absolutamente sí. Uy. Voy a jalar para allá. Ahí está. Ahí está. Perfecto. La verdad no sé qué se tenga o qué tengo que... ¡Ah! Ya sé. ¿Va a ser un puente? No sé. Digo, está muy grande y el puente no hay. Vamos para atrás. Uy, es que se lo ve más para... A ver, vamos a ir para acá. Lo empujo. Ahí está. Lo empujo, lo empujo, lo empujo. Vamos para acá. Jalo. Es como manejar, ¿no? Pero tenía que haber hecho al revés. ¡Ah, no! Ya, así. Nada más. Jalo así. Para atrás. Y no me tendría que caer. Por lógica. Está. Está. Creo que así llego. Pero acá atrás no sé qué... Ah, ya. La verdad no tengo ni la menor idea. Creo que no va a haber nada. Y absolutamente no hay nada. Ah, no se... Oh, ¿puedo pasar por aquí? No, no se puede. A ver, vamos más para allá. Aquí subimos. Vamos. Sube. Perfecto. Sube. Perfecto. Ahí está. Sube. Ahí está. Llegamos al puente. Brincamos aquí. Y brincamos acá arriba. Ahí está. Un puente deforme, pero pasamos. Y aquí... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Un barril? No, ponte el barril. No. Esta es la herrería del herrero. Pues no va a ser la herrera del carnicero. Obviamente. Y no hay nada, como siempre. Y... Me imagino que tengo que llegar allá a la rueda del agua. Tengo que colgarme con esto. Sería lo más lógico. ¿Lo tengo al revés? ¿Lo tengo al revés? Espera, espera, espera. No, 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 no. A ver. ¿Ahí está? Creo que más o menos, ¿eh? A ver. ¿Movir de lado? De lado, de lado, de lado. Ok, a ver. ¡Ahí está! ¡De lado! ¡Fonte! ¡No! A ver, ahora sí se puede. A ver, a ver. Creo que se la agarra así. Y sé justamente cómo está. Perfecto. Así, así, así. Vamos a poner enfrente. ¡No! No es posible. A ver, sí se puede, sí se puede. Pero no la estoy agarrando bien. A ver, con esta mano. Ahora con la otra. Perfecto. Mira, puedo... Creo que desde aquí llega. Desde aquí llega. Pero estoy agarrando muy... Muy a la mitad, creo. ¡Ay! Sí, no, 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 no llega. A ver. ¡Vamos, vamos, sube! ¡Rápido! Perfecto. Aquí lo hago más para arriba. Me pongo justamente en la esquinita. Es que me caigo. Ahí está, ahí está. ¡Sí llega! ¡Uy! Pero tengo revés. A ver, ¿me la juego? ¡Uy! Vamos, 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 vamos. Mientras... Ahí está se zafa, ¿no? Yo me aviento ya. ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡De ladito, de ladito, ponte! ¡No! Bueno, se quedó colgando, ¿verdad? No, no es posible. Pero si no, se cayó. A ver. Es que le hice bien, pero... Me solté antes. ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Quién es, neta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ese puede! Creo que este mapa no me lo voy a pasar todo, ¿eh? Yo siento que no. A ver, subimos un escalón por escalón. Aquí. ¿Bajamos? No. Más adelante. Bajamos. Más adelante. Bajamos. ¡Está perfectísimo! Ahora sí. ¡Ah! Estoy tarzando. Por si no se me han dado cuenta. ¡Fum! ¡Ah! ¡Perfecto! Y aquí... No tengo de la menor idea de que tengo que hacer. Ah, no es del agua, es algo del ratón, ¿no? Del hámster A ver, lo voy a subir a la mitad Ahí se queda, ¿verdad? Perfecto Y ahora, esto no sé para qué sea, la verdad Bueno, bueno Vamos, ahí no brinqué Tengo un poco de gripa, pero... No, no llego ¡Ah, no, se mira! Vamos, vamos Vamos A ver Creo que si lo bajo lo suficiente Me suelto y me voy... No, no, no llego A ver, siento que esto Es para bajar esto de aquí Abajo Abajo Ya, ¿no? Ya, con esto ya yo solo, mira Dije, ya yo solo, ¿verdad? Nada, no, está bien Otra vez Necesito agarrarlo desde abajo La otra mano Perfecto Está, subimos Bajamos Y listo Y ahora Me imagino que por lógica Esto me va a servir como una rampa Así exactamente Así exactamente Así exactamente Está, perfecto Estoy, estoy, estoy Está Ya subí, ¿no? Ahí sí subí A ver Vamos a acomodarlo más Ahí está Lo pongo aquí Y... Ya, ya, ya Ya subí Ale, es que está súper difícil, ¿eh? A no ser Que tenga Que subir la rampa Ahí A ver, déjame intentarlo Voy a bajarla Creo que se va para atrás, ¿no? Si la bajo Sí, está Ah, no tanto Perfecto Perfecto La rampa A ver, a ver, a ver, a ver Agárrala Perfecto Ahí está Perfecto Y ahora tengo que subirla No tanto O tampoco un poco Perfecto Me pegué Y... Listo, ¿no? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Perfecto No estuvo tan difícil Y ahora Una resbaladilla Yo quiero resbaladilla Bueno, creo que tengo que ir a la resbaladilla A fuerza Ahí está Ya quiero que salga Juego de Combs, Deliverance Kingdom Come Deliverance El juego medieval que va a salir Va a ser tipo Skyrim Y va a estar demasiado genial Ya quiero que salga Debería subir Skyrim Pero creo que ya Pues ya todo el mundo Ha visto Skyrim Y todo eso Creo que Tengo que tirarlo O sea, lo voy a tirar por si acaso Ahí está Ahí Vamos Si llegas Si llegas Confía en ti Eso es todo Ahora yo No llego Oh Uy Ok Y ahora Ah Para esto necesitaba el barril Ok Perfecto No No Si llego Si llego Si llego El barril se cayó El barril se cayó Ya está Vamos Vamos Sube Sube Ya está Vamos arriba Uy Al primer intento Al primer intento Perfecto Y ahí ¿Qué tengo que hacer? No Creo que no tiene que venir para acá ¿Verdad? No tengo la madre ya La verdad Ah si Tengo que subir a la A la ventana Es que pensé que tenía que ir para allá Pero no A ver Si llego Si llego Si llego Ahí está Perfecto A la primera Y ahora Eh No sé ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir para acá No Eh Creo que no tenía que entrar aquí O aquí ya acaba el mundo ¿Aquí ya acaba el mundo? ¿En serio? No creo que aquí acaba el mundo ¿Qué tengo que hacer? No Pues ya pasé ¿No? ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Qué es el que eres azul? Pues ¡No he pasado! ¡Ah! ¿Y cómo llego ahí? ¡Ah! Ya vi Ya vi Ya vi Cómo Ya vi Cómo Ya vi Cómo No había visto La verdad Tengo que subir Tirar el barril El barril otra vez Hacer lo mismo Tirarlo Espérate Hay que acomodarlo Ahí está Perfecto Lo tiramos Obviamente va a llegar Bien Tenemos que subir ahí A la ventana Salir por la ventana Que está justamente al lado Subir todo eso Subir todo eso Y llegar ahí ¿No? ¿What? Hay rappel ¿Y dónde estaba el rappel? Ah El rappel está aquí arriba De la No Está en la torre De hasta allá arriba No se puede llegar Como quiera A ver Vamos Pasamos Brincamos Llegamos Perfecto El barril Lo voy a poner parado Para que no se vaya Me la jugué mucho Y lo puse acostado Perfecto Subimos No sé cuánto Llevamos de De video Venta chicos Nomás pasando esto Llegando aquí A la ventana Chicos Sale Perfecto Aquí chicos Voy a checar Cuánto llevo grabado Y regreso Pues chicos Hice un tremendo Fail Ya había dicho Todo esto Hasta la despedida Del video Y todo Pero lo deje Sin grabarlo Pero bueno Suelen pasar Estas cosas Pues chicos Llegamos 24 minutos Y algo más Este Ya no quiero Que tarde tanto Este video Para que no se vayan a aburrir Y esperen mejor el próximo Ya vimos cómo va a pasar aquí Este Esta parte Porque me imagino Que todavía falta muchísimo Más de De la zona medieval Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y Dejar abajo en los comentarios Que tal les parece Este juego Y Ya sé que me están pidiendo Shadow of War Shadow of War Tranquilos Ahorita estoy Viendo más contenido Para que no sea siempre Shadow of War Shadow of War Pero Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Y Nos vemos En El próximo Video Shadow of War